La imagen de nuestro invitado, ¿podemos verla ya? Antonio Maillo, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Canal Sur. Encantado, no sabes cuánto. Antonio Maillo, ¿cómo está? Bien, me encuentro bien. Animado, positivo y con muchas ganas de llegar a la normalidad. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Esperanza Torres, directora del programa, buenos días. Buenos días. Le decía a Antonio Maillo, Pablo Baggini, cuando estaba charo haciendo la revista de prensa, que nunca antes una entrada de una entrevista había sido tan jaleosa en nuestro plató, dando besos, abrazos, porque nos alegra muchísimo y sobre todo es un placer tenerle la primera entrevista que concede en su vuelta a la política, porque han sido casi cuatro meses, ¿no? Tres meses y medio casi. Retirado de la vida pública, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues pura vida, podríamos decir. Esto también es la vida. Un día me encuentro mal, en un acto electoral además, en el segundo día de campaña, visitando una feria de queso en Aracena y tengo una hemorragia que me provoca un desvanecimiento y me llevan a un hospital, después a otro y por la noche de ese mismo día, pues un médico que me, después de analizar la endoscopia, me advierte que lo que le gusta, lo que han visto no le gusta y que posiblemente sea pues un tumor y que deriva en un cáncer de estómago, como efectivamente después fue. Pero afortunadamente, bueno, pues fue intervenido, fue estirpado. Podemos celebrarlo porque yo creo que fue con éxito y eso, aunque ahora me queda la etapa de quimioterapia, una quimioterapia para limpiar, en fin, para garantizar todo con esa máxima confianza que creo que es muy importante, una máxima confianza en el personal sanitario, el apoyo emocional de la gente, que ayuda mucho, eso también cura. Y también cura la actitud positiva, tener una actitud animosa positiva de ver las cosas que no plantearse el por qué toca o no, sino simplemente hacer todos los esfuerzos para curarte y saber vivir cada instante en lo que toca. Porque, como decía al principio, cuando te contaba esto, y tantos tiempos de reflexión que se tienen cuando pasan estas cosas, yo creo que lo importante es saber que en este momento toca esto y que esto, esto también es la vida, no solo la política o el trabajo diario o la multitud de actividades a las que dedicamos tanto tiempo. El estar enfermo también forma parte de la vida y me ha tocado a mí y así lo afronto. Ahora va a resultar que los políticos, aunque sean excepcionales como usted, son también personas. Hombre, nunca dejamos de serlo ni pretendimos, otra cosa es la apariencia. Ahí pasa una cosa, ¿no? Bueno, muchas veces se proyecta, bueno, no se proyecta, muchas veces los debates políticos son agrios, son áridos, son incluso generamos mucho ruido. Cuando ocurre una cosa de estas, cómo se vuelca la gente con quienes tienen discusiones políticas duras y de envergadura y cómo se convierte en apoyo emocional y en empatía y en cariño y tal, también demuestra que en la política hay un lado formidable, que es el lado humano también, que existe en todas las teorías. Pónganos un ejemplo, ¿quién? ¿Qué rival ahí contundente ha ido a decirle? Dime un abrazo, Antonio. Hombre, María Jesús Montero ha estado ahí espectacular, que además veníamos de una discusión. Además es médico. Bastante, además es médico, yo creo que eso también le crea una empatía y que ha estado ahí apoyándome. Bueno, y la multitud de gente, de militantes, de amigos, de personas que uno siente en esos momentos como un mensaje en WhatsApp o un mensaje de aliento se convierte en una medicina extraordinaria para la cura. Yo creo que el apoyo emocional es muy importante. Es la primera vez que habla públicamente de lo que ha pasado, porque hasta ahora decían en una enfermedad o un derrame digestivo o una enfermedad del estómago, pero no se ha dicho, y hoy lo acaba de decir, he tenido cáncer, puedo decirlo en pasado, ¿verdad? He tenido, sí, sí, he tenido, podemos decir, porque afortunadamente se ha extirpado y eso permite decir que lo que hay que hacer es garantizar una reducción en el riesgo de que se pueda producir una posterior, una futura salida de células que no deben estar por ahí y, sobre todo, yo creo que es muy importante también desatascar. Yo que soy filólogo y vosotros también que cuidáis mucho el lenguaje, las palabras son muy importantes. Al principio te cuesta mucho trabajo decir que tienes cáncer, le dice a la gente, se lee un tumor, que hay que operarlo. Cuando uno se desatasca, ahí me ayudó mucho un amigo mío, muy amigo, desde la infancia que también ha tenido una experiencia, cuando se desatasca y se normaliza, también se ayuda, porque normaliza una enfermedad que es como otra cualquiera, es verdad que tiene unas connotaciones de más riesgo, de más imprevisión, pero sobre todo yo creo que hay que desatascar porque resolviendo el problema del lenguaje también resuelve la normalización de un hecho que tiene que afrontarse con un objetivo, que es curar, que ver diferentes escenarios y ponerle nombre y dice, bueno, he tenido un cáncer de estómago, se ha estirpado, ahora tengo que tener una cura complementaria, y todo forma parte de ese cuidado, de ese cuidado extraordinario que hace el personal sanitario de la sanidad pública andaluza, que nunca me cansaré de agradecerlo, porque hay un dato que eso pasa mucho, uno está en la vorágine política, a veces hasta te crees infalible ante las enfermedades, la concentración de tu trabajo te impide casi atender a estas cosas. Bueno, cuando uno está ante una operación desnudo, ante gente, está en el centro de la humildad, decía San Juan de la Cruz, uno se encuentra en el centro de la humildad y a partir de ahí empieza a retomar, empieza a construir y empieza a tomar conciencia de cuán importante es la gente que rodea, la gente que te cuida, la gente que hace todo lo posible porque tú salgas adelante, y ahí depende de los demás, no depende de ti, tú eres el objeto que debe ser atendido y un sujeto tan importante como el de la defensa de la vida. ¿Y ha cambiado su perspectiva de la vida después de esto? Sí. Los parámetros vitales cambian radicalmente, y no un tópico, porque cuando a uno le dicen que es posible que tenga cáncer y todavía no están todas las pruebas, y no sabe en qué complicación, en qué estadio, en qué avance, pues uno piensa todo, todos los escenarios, y hay que pensarla con serenidad, hay que pensarlo con fortaleza mental, yo creo que eso es muy importante, y a partir de ahí, evidentemente, las prioridades vitales, créame que hay una búsqueda de lo esencial de la vida, sin lugar a dudas, hay un cursillo acelerado del aprendizaje de la vida. Un montón de agonías, ¿no?, y angustias preventivas que pasan a ser, digamos, absurdas en la consideración que hace uno. Digamos que pasa a un lado secundario, sí. Mire, un viejo amigo de uno canta, solo creemos cuando tenemos, lo decimos porque desde ya le damos las gracias por su modo de superar, y traernos y contarnos su mal rato, sus malos ratos, ¿no? Porque cuando uno lo está pasando mal, no es tan fácil el optimismo, la esperanza, el jiji, jaja, ¿no?, uno se apaga un poco. Hombre, es que la experiencia es como una sacudida, ¿no?, de algo que tú no prevés que tenga, además de una forma sintomática, por un hecho azaroso, una hemorragia, que efectivamente fue una hemorragia digestiva, que es la que hace aflorar algo que no estaba dando la cara. Claro, uno empieza a ver y a visionar primero el shock, pero después ser fuerte y racional en saber lo que en ese momento está ocurriendo y sobre todo en concentrar todas tus energías, en contribuir a curarte y a cuidarte. Y a vivir cada día desde un escenario de optimismo, no ilusorio, sino simplemente de constatación de que la vida es irrepetible, cada día es irrepetible, y que lo importante, yo creo, y lo inteligente emocionalmente es vivirlo de la mejor manera, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Por tanto, hay dos opciones, vivir el presente desde una cierta agonía o pesimismo, o vivir el presente, que no se repite, desde una visión optimista y de decir, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para curarnos y vamos a hacer todos los esfuerzos para afrontar esto como venga. En el peor escenario, pues también te lo planteas y reflexionas, y a lo mejor toca despedida, pero no ha tocado y uno ha contribuido. No ha tocado y no va a tocar, y no va a tocar todavía, vamos, y acabamos de dar la bienvenida de nuevo. Cada día es irrepetible, dice usted, como cada persona, irrepetible, se nos va a hacer usted poeta. Me falta solo que diga que el universo es solo uno. Mire, Antonio, habíamos traído, queremos regalarle dos versos. Porque le vemos a usted en ellos, porque ellos nos traen la imagen de usted. Dicen, porque queremos que se cumpla la voluntad de la Tierra, que da sus frutos para todos. Son de Federico, García Lorca, son los versos finales de su Oda, Grito hacia Roma, de Poeta en Nueva York. ¿Le gustan los versos? Me encantan, porque además, me encanta el arraigo a la Tierra, el arraigo a la naturaleza y la generosidad de la vida. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la Tierra, que da sus frutos para todos. Oiga, ¿esos versos son de izquierda? Le pregunto. Esos versos son universales. Bueno, bueno. Y se marcan una dimensión de la condición humana, ¿no? Y de la reivindicación de la vida. Y yo creo que son códigos diferentes a los que pueden ser los códigos políticos. La grandeza de la poesía trasciende la política. Y es necesaria. Es muy necesaria, además. También en la política. Lo decíamos antes en la reflexión del lenguaje, ¿no? Yo creo que el lenguaje es muy importante. Normalizar las palabras es muy importante. Decir que se tiene cáncer es importante. Quiero decir, es constatar una realidad, como otra cualquiera. Es desatascarte. Y reivindicar ese arraigo a la Tierra. Esa búsqueda de que todos somos productos de esa creación, pues es importante. Federico intentaba dar un grito al Papa Pío XI en su día. Podría haberse referido a otros anteriores, en fin. Yo le quiero preguntar. Ese Papa era muy profundamente reaccionario, tú sabes. Sí, 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 claro. Claro, y los de antes, León XIII y Pío IX. En fin, el mismo... León XIII tenía otra dimensión. Otra dimensión. Pío, no, no, quizá. Habría sido también óptimo para este grito hacia Roma, ¿no? De Federico. Yo le pregunto, ahí, ya que estamos con papas, andando el tiempo, ¿le gusta a usted el Papa Francisco? Sí, una persona de mente abierta que transmite mucha fuerza en su mensaje, ¿no? Y independientemente de la institución a la que preside, es un hombre que tiene una empatía y que es digno de ser escuchado, sí. Y con independencia de la institución que preside y otras, la iglesia que preside y otras, el mal rato del que usted procede, ¿le ha hecho sentir alguna experiencia religiosa? No. Si usted me habla de una transformación espiritual, no. Yo he sido una persona de una profunda formación religiosa en mis orígenes, por razones familiares, mi familia así lo es, pero no he experimentado, es decir, he experimentado una reivindicación del más sentido humanismo y de cómo desde la condición humana y de ser parte de un mundo en el que estamos transitoriamente, pues sí que hay una energía y una espiritualidad que todos tenemos y en esa dimensión sensorial, de sentido, de sentimiento, contribuye mucho a la curación. Bueno, los cuidados de la gente, las emociones de la gente, el apoyo, el respaldo, un mensaje sencillo de alguien que te quiere transmitir que piensa en ti, el saber que hay mucha gente que está pensando en ti y gente importante para ti, a la que quiere, que te quiere, eso cura sin lugar a dudas. Bueno, vamos a volver un poco al día de hoy, que es importante, es que es como un ha renacido, ¿no? Yo, fíjese, a lo mejor es candidato hasta un Oscar, aunque se la haya ya DiCaprio. Vi esa película y me pareció tan dura, tan violenta, no era la película adecuada. No es la película adecuada para verla. Yo les sugiero una película hermosísima que se llama Carol, la historia de amor de dos mujeres en Estados Unidos al año 50, espectacular, o Brooklyn, o la juventud de Sorrentino, que a los que les guste ese cine poético, ya que Carlos aludía a la poesía, es una experimentación formidable. Bueno, pues dejemos solamente el título de la película, si no nos ha gustado. Digamos que es una continuidad. Yo creo, fíjate, yo sí siento, y es un aprendizaje que he tenido, el saber que cuando te toca la enfermedad, eso forma parte de la vida. Y por tanto hay que vivirlo como parte de eso, no con una ansiedad de decir, a ver, ¿cuándo acabo? No, no. Toca y cuando vas por los pasillos, como en las películas, con la luz intermitente que te va atravesando cuando alguien te va llevando por los pasillos, sentir que ahora toca hacerte una endoscopia, un TAC, o una ecografía, en fin, me está haciendo... Un experto, un experto. ...de medicina. Y saber que en ese momento eso es lo que toca, y no tener una ansiedad por salir. Ese sí que es un aprendizaje, ¿eh? Porque eso es también la vida. Y ver la cantidad de personas que todos los días van a cualquier hospital andaluz a ser atendidos para ser cuidados, eso forma parte de una vida que a veces se nos asemeja ajena porque no participamos de ella, ¿no? Y un personal sanitario de una... Hospital, hoy lo estaba viendo en un libro, que hospital viene de hospitalario, ¿no? Que te acogen, y que te acogen, y que te hace sentirte bien, y cuál importante es una caricia, un cariño, una actitud cuidadosa del personal sanitario en un momento de mucha vulnerabilidad. Bueno, le preguntaba, perdona, que ayer mismo le comentó al presidente del Parlamento estoy aquí, vuelvo, amenazo con volver, aunque no sé si tiene las fuerzas suficientes como para asumir todo esto. Además, no solamente es que dice, hoy voy a hacer una entrevista con Canal Sur, que es la primera vez que me vuelvo a poner ante los focos, ante los medios, sino que esta misma tarde tiene reunión con su ejecutiva, con Izquierda Unida, se pone al frente también de la coalición. ¿Tiene fuerzas para asumir todo esto? Bueno, yo creo que hay que ir poco a poco, y progresivamente, y con una prioridad, ahora mismo la prioridad es cuidarse, esa es la prioridad, que esa es la que te va a permitir desarrollar la actividad política a la que se me ha encomendado de una forma más satisfactoria. Si he pensado que, dado que la semana que viene empiezo el tratamiento de quimioterapia, pues era un momento antes de empezar, que tendrá sus reacciones en el cuerpo y no sabes cómo va a responder, se asume con mucha positividad y de una forma muy positiva y animosa, pues creo que era un buen momento para explicar lo que me ha pasado, el por qué he estado tres meses fuera de cualquier actividad pública y dedicado al cuidado del cuerpo y a la cura de una enfermedad, y también es una oportunidad, pues, tanto para explicarlo a través de Canal Sur, como para explicarlo también en una reunión política, pero bueno, la incorporación será progresiva, y llamé al presidente del Parlamento, una vez que supe que empezaba este tratamiento la semana que viene, para que él supiera que habrá días que pueda ir, si es posible, y otros días que, si me coincide con un tratamiento que ese día, pues, me impida estar en condiciones, pues, estar justificada de mi ausencia en el Parlamento. No, va a ser un poco a poco, ¿no? Sí, va a ser progresivo y, sobre todo, vinculado a algo que no hacemos, que es escuchar el cuerpo. ¿Sabe usted que esta fecha, no sé, el azar es así, y la fugacidad implacable es así? Seguro que recuerda lo que estaba haciendo a esta hora hace 12 años, ¿lo sabe? Pues, hace 12 años, recuerdo que iba a un acto electoral en la Universidad de Huelva, que venía el entonces candidato de Izquierda Unida a la presidencia, que era Gaspar Llamazares, y en mitad del camino me llamaron para decirme que había habido un atentado estremecedor, durísimo, agresivo, trágico y masivo en los trenes de la cercanía de Madrid. Eso pasaba hace 12 años. Con su nueva experiencia, con sus ojos, que han transitado el mal rato que nos ha contado, ¿cómo se ve aquello? Aquello fue un aldabonazo en nuestro país, fue una sacudida tremenda, que también tuvo ese lado negativo en la pelea sobre ver qué autoría era y cómo eso podía determinar un resultado electoral en un momento de tanto duelo en nuestro país, y también el aviso de que el siglo XXI venía y se inauguraba con un nuevo problema, el terrorismo vinculado también a la política occidente, derivado de la guerra de Irá y de tantas guerras y de tantas agresiones que ha habido por Estados Unidos y por la OTAN también, y desde la profunda injusticia social, pues otra guerra que nos viene de gente que no asume el valor de la vida, que no asume el valor de la civilización y que genera también dolor y tragedia. Señor Maíllo, usted, cuando pasó todo esto, no había iniciado todavía la campaña electoral propiamente dicha, no que era así, pero estábamos en periodo preelectoral. Se refiere ahora, ¿no? Sí, fue el segundo día de campaña. De campaña, es decir, le cogió toda la campaña electoral, las elecciones, le cogió en plena vorágine de su enfermedad. ¿Ha ido siguiendo la política en estos meses? Desconecté absolutamente, por, no consejo, sino orden de los cirujanos, previamente a la operación había que desarrollar un proceso de eliminación del estrés y de, en fin, evitar que esos focos, y entonces, además, cuando alguien tiene una noticia de este tipo, bueno, hasta de una forma natural, uno concentra las energías que tiene en lo que tiene que ser, que es la curación, simplemente y llanamente. Entonces, yo tuve una cosa muy curiosa, que fue que no encendí la televisión, no encendí la televisión, y quizás los últimos días de campaña, sí seguí a través de redes sociales la magnífica campaña que hizo, además, Izquierda Unida, Unida Popular y Alberto Garzón. ¿Sus compañeros respetaron esa desconexión? Sí, absolutamente. Ha habido un triple respeto, el de mis compañeros, que es lo que he recibido siempre, ha sido, en fin, cariño y acogida, y de mucha gente también como vosotros, el respeto de los periodistas, que aún sabiendo en las redacciones, pues, la gravedad de la enfermedad y cuál era el respeto de la intimidad, que no porque fuera algo asumible deja de ser agradecido, porque se agradece mucho ese cuidado y ese profundo respeto, y en un proceso natural uno desconecta, y me ha salvado, lo digo mucho, me ha salvado la lectura, los libros, la literatura, he devorado libros atrasados. ¿Qué ha leído usted, por ejemplo? Dígame. Pues empecé con Cavafy, por la poesía, y me leí una biografía de, bueno, he leído una biografía de Negrín, de Jackson, o, por ejemplo, un escritor que me gusta mucho turco, Pamuk, un libro que... Orhan Pamuk, maravilloso. Orhan Pamuk, premio Nobel, narrador excelente turco. Sí, uno de los primeros libros que no había leído. O, por ejemplo, no sé, Almudena Grande, de las tres bodas de Manolita, Vargas Llosa, en fin, muchos libros. Oiga, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos, usted dice universal, le pregunto, ¿cuál es el kit desde su nueva mirada? El distintivo de la izquierda, ¿cuál es? El distintivo de la izquierda, y con la nueva mirada, yo creo que la compasión. El sentir lo que la gente que sufre, la mayoría social que ha perdido tantos derechos, la clase media que está empobrecida, la gente hipotecada, los que tienen el riesgo de pérdida de vivienda, el sentir de nuestra... convertir la política en una acción de beneficio de esa gente que lo está pasando. Pero en eso y en todo, no digo las ideas, las personas... Las personas de izquierda, ¿son ustedes mejores que las de derecha? Yo creo que las personas son... En las condiciones humanas hay muchos haces y muchas claves, y no es justo establecer unas categorías políticas que te sitúen en una superioridad moral. Todas materia para un relato de Víctor Hugo, digamos. La familia de derecha, que es una magnífica persona y amiga, así que no... En esas consideraciones no voy a entrar nunca, porque me parece, es decir, no sería ni justo, ni acertado a la gran dimensión de la condición humana. Y estaría contradiciendo a Víctor Hugo, ya le decía, con esa miseria. Esperanza, hola. A ver, preguntan a nuestra mesa. Diego Suárez. Bueno, buenos días, señor Maíllo. Decirle que nos encanta verle aquí, lo que está contando, lo que nos está diciendo. Una pregunta muy rápida. ¿Qué le ha enseñado esta experiencia, que sea de aplicación práctica en política? A mí me ha enseñado mucho la humildad, la interdependencia de la gente y la conciencia, en términos políticos estrictos, la conciencia de la importancia de que es un servicio público, como el de la sanidad, que te atiende no por los recursos que tú tengas, sino que te atiende por tus necesidades, como paciente o como enfermo, para ser curado. Ese valor, que un ciudadano de Estados Unidos no comprende porque no lo tiene, es un valor formidable que tiene que ser todavía aún más cuidado. Manolo Castillo, Málaga. Aquí está Antonio Maíllo. Bueno, yo lo primero es darle la bienvenida. Muchas gracias, Manolo. Y alegrarnos, porque estamos felices por verlo aquí. Y además, si me permite, que se le ha echado de menos. Yo creo que su forma de ser, sobre todo, y su forma de entender la política, se le ha echado de menos. Simplemente lo dejo ahí. Y yo tengo muy poco que decir, pero a mí me gustaría saber hasta qué punto una experiencia como esta que ha vivido y que está viviendo va a influir en la forma futura de hacer política. Porque yo creo que, en el fondo, es irremediable que todo esto deje unas muestras en nuestra personalidad y en nuestra forma de entenderla. Si es que es así, no lo sé. Cuando uno cambia el paradigma vital, cuando uno aprende, cuando uno tiene un tipo de experiencia que es verdad que te marca, te marca, es así, es un aprendizaje, es un reinicio, como tú decías, con otras preciosas palabras, también debe repercutir en la política. Yo lo que me gustaría es la incorporación de una mayor ternura en la política, que no siempre tenemos. Esa es quizás la mayor aportación que me gustaría incluso corregir yo, porque entra en una vorágine, ¿verdad?, de tensión, que además repercute en las relaciones. Yo creo que incorporar la ternura puede formar parte. Ahí hay algo que sí la han incorporado muchas veces, que ha supuesto una incorporación cuando la mujer se incorpora con carácter general a la política, introdujo muchas claves de ternura y de otra, una visión menos descarnada, menos dura. Y en ese sentido sí me gustaría, evidentemente, introducir elementos emocionales que creo que son muy importantes. ¿Inmaterinados? Incluso para la sociedad, ¿no?, para nuestras relaciones laborales, para todo. Adelante, Ima. Pues ayer es difícil inducir los sentimientos. Cuando supe que venía la entrevista de hoy, me alegré muchísimo. Y uno no se condiciona a alegrarse. Y en esta entrevista de vida estoy emocionada. Me encanta. Me encanta que visibilice y que hable de las cosas para que se vean, porque parece que de lo que no se habla no existe. Y sí existe. Y me ha encantado la puesta en valor de la sanidad pública que tenemos, que es alucinante, y que no la valoramos porque la tenemos. Si dejáramos de tener, a lo mejor la echábamos de menos. Me ha encantado. Muchas gracias. A mí me parece que en la medida en que sea importante visibilizar que esa realidad forma parte de la vida, yo creo que esa es la gran sentencia o conclusión que yo siempre obtengo de esto, cuando estamos siempre con las prisas, con los objetivos, con las ansiedades, con las ambiciones. Y sobre todo el saber, eso, la cantidad de gente formidable que hay en la sanidad pública, de atención, de profesionalidad, de dedicación, donde el objeto y el centro de su atención y de su cuidado es el paciente. Cuando hay tanta gente que también todos los días tiene que ir al hospital por una razón o otra, yo creo que es importante visibilizar que eso también existe y que forma parte de esa vida. Esperanza, vamos a decirle gracias, ¿no? Pues sí. Esta mano. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo quiero sumar la mano. Yo quiero sumar la mano a todos. Esta mano, que es la de todos. Vuestra generosidad, ¿eh? Es la de todos. Vuestra generosidad de la televisión pública, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Y se le ha echado de menos, se le ha echado de menos. Bueno, apareceré otra vez y no podré estar todos los días, en fin. Oye, que vamos a ayudar a todos. Esa mano para todos, de todos los compañeros, seguro de todos los compañeros que están fuera. Una mano de energía. La de Manolo Castillo que ha puesto esas palabras diciendo se le ha echado de menos y hemos querido subrayarla. De energía, de mucha energía.